paz y bien querido hermano y hermana que gusto poder estar en comunión contigo a través de este medio de comunicación lo que nos une es la palabra de dios y la jesús es el pan vivo bajado del cielo que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida el propio jesús dice quien come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día el cuerpo y la sangre de cristo lo recibimos sacramentalmente en la celebración eucarística el pan y el vino que son presentados y consagrados en el altar por la fuerza del espíritu santo se transforma en el cuerpo y sangre de cristo y por el don de la fe creemos firmemente en este misterio el pan y el vino consagrados es realmente el cuerpo y la sangre de cristo como lugar del cuerpo y la sangre de cristo significa que yo deseo y estoy en profunda comunión con cristo con toda su vida su historia su persona su misión su proyecto esto es la adhesión de mi vida con la vida de cristo en cristo entra dentro de mí el cristo entra dentro de mí como verdadera comida así como los alimentos materiales que ingerimos y se transforma en la masa de nuestro cuerpo en células en piel carne músculos huesos el cuerpo de cristo que es el pan vivo bajado del cielo entra en mi espíritu y me alimenta y mi espíritu alimentado con el cuerpo y la sangre de cristo se transforma en cristo san pablo dice ya no soy yo que vivo es cristo quien vive en mí recibir alimentarse del cuerpo y la sangre de cristo es una verdadera gracia es una verdadera gracia un regalo maravilloso de dios padre pero también es un compromiso un desafío porque debemos demostrar con la vida con las obras y comportamientos que fuimos alimentados de cristo y que él vive dentro de nosotros que el cuerpo y la sangre de cristo sean tu fortaleza dios lo poderoso te bendiga padre hijo y espíritu santo amén paz y bien